Hola, el día de hoy vamos a realizar una técnica de deslizamiento en jota, como liberación miofascial para una lumbalgia inespecífica. Para esto entonces vamos a palpar la zona de nuestra paciente, vamos a identificar las adherencias que encontremos, vamos a sostener la región dorsal con una mano y con la que vamos a realizar la técnica podemos realizarlo con un dedo sobre el otro o con el nudillo, podemos realizar la técnica. Para esto entonces ubicamos desde la región proximal, realizamos una presión constante de cefálico a caudal y terminamos en la región de la cresta ilíaca como una jota. Lo podemos realizar con el nudillo, vamos de proximal a distal, deslizamiento y presión constante y a nivel de la cresta ilíaca terminamos en jota. Lo podemos repetir de 12 a 15 veces en esta zona y vamos identificando que van mejorando las adherencias en el tejido. Es normal que encontremos hiperemia con esta técnica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.